Ya estoy grabando Juanito Live Y aquí es donde comienza la magia Aquí es donde comienza la música Y vamos a hacerlo de una manera especial Queremos complacer a toda la gente que esta noche se dio cita Tenemos gente de Filadelfia, tenemos gente de Mérida, tenemos gente de Queens, Nueva York Tenemos gente del Bronx también A ver, ¿dónde está la gente de Queens, Nueva York? Quiero escuchar el grito de la banda de Queens A la 1, a las 8, a las 3, ¡fuerte el grito! Un chico de banda de Queens que se descolgó con nosotros Ahora quiero escuchar el grito de la banda del Bronx El grito, a la 1, a las 12, a las 3 ¡Wow! Un chico de apoyo de la banda del Bronx Vamos a empezar a hacer música Y vamos a chingarnos una rola Porque siempre que tocamos queremos estrenar de mínimo una canción Y vamos a estrenar esta rola, nos vamos como siempre Hasta el Ecuador Y pusimos el ritmo ecuatoriano Le pusimos chaca, chaca, a la gente le encantó Y la gente lo sigue bailando Escucha, así iniciamos Vámonos a bailar en ese hermoso rock Vamos hasta el Ecuador, sí Para que se haga repareja, para que disfrute Y baile con el ritmo y con el sabor De Jorjito Rumba ¡Vamos a bailar! La cumbia de San Perrito Los Toros Cayembe Así es como se le revienta, Jorjito Rumba Abrá pisa Acabamos de llegar Atraviosos 106 Taznaña Chabacón, el virus Cheses Es hoy el baboso sonrisa 106 Esta noche con nosotros Venga cosó para los inseparables En la rumba Vaca, buca, víctor Vánez de Cháumara El muñeco del sabor, Charlie Carlitos Ponce Emilio El pequeño Diego San Pedrito Con la banda de Veracruz El famoso chile frito Venga el sabor por mí Bando show 24 Venga el sabor Venga el sabor Ajá Así comienza Precisamente El sabor del Ecuador San, 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 san Porque siempre estrenamos una rola nueva Sí, simple y sencillamente La audición perfecta En la ciudad de Nueva York Inalcanzable es el sabor Esta noche con nosotros Un saludo especial Escucha el sabor Que llega desde la mitad del mundo Dicen todos somos reyes De la mitad del mundo Organización Fabi Como siempre Ese famoso chile frito Marquitos 321 Van a especial para Magia Tenefani La Juana y la Jenny Con nosotros Nación Nueva York Todos quieren limitar Pero como siempre Nunca nos van a igualar Pelusomanía Para especial Pancho Bajo Taurus Yensito Latoso Peluso Yair Calibre Pinky Tóxicos Para especial Panayeli Irma Quiberlí La Morenita Para especial Maradiana Quimérez La Morena Luzanel Pelusomanía Venga el sabor 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 Juanito por aquí Juanito por allá Juanito por aquí Juanito por allá Juanito Live Encerra Bando Juanito Live Vamos a hacer historia papi Nos vemos el próximo 16 de abril Aquí mismo Grupazo Macao Sonido super lucky Ariel Hernández base Si veis Arco exterior Corquito Rumba Aquí nos vemos Primeramente Dios El 16 de abril Regresamos Si Con un cartel de casal Juanito Live La Chamba Manía Con el especial Panamante Tlapa Guerrero Venga el sabor Ajá Dice verde y blanco Somos Los promesos Esta noche Es especial Me dejo la sonrisa Este es mi chese Es hecho a marrota Vaya chica Yoke y pinos Va con nosotros Ajá Aguas 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 Porque donde los agarre Van directos a la portada And the show Carlitos 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 Ponce Ajá Pedrito Lucha Un besote Para el Pedrito Como lo quieran Pedrito Échale ganas Richard Pariseo Ciudad Nueva York Venga el especial Para el Isabel Y las chicas Tóxicas Un saludo especial Venga 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 Puro Jarocho Puro Jarocho Marquito Sobel Los Toros Callefe Cabrón San Pedrito Allá en el Ecuador 24 Nos vamos a hacer YouTube Echale ganas Juanito Live Están grabando Víctor Juanito Live Presenta Carajo 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 Que hermosas Nos acabamos de aventar Para todos ustedes Que hermosa An usual Xemote gebaut Like had a